Quisiera hablar sobre el arte libre aparentemente en Cuba Sobre amigos que tengo que simplemente por hacer una canción o por pintar un grafiti van presos Algún día una vez una persona me dijo que el arte es libre Si el arte es libre, ¿por qué mi amigo Danilo Maldonado va preso por pintar las paredes? ¿Por qué amigos como Pachichi que hacen rap contestatarios libremente, que es lo más bonito de decir la verdad, van presos? ¿Por qué Gorky por querer hacer un concierto? Va preso Mientras sigamos así, voy a seguir yo diciendo esto y voy a seguir sacando la cara por mis amigos Porque simplemente nadie puede ir preso por pintar una pared, ¿no entiendes? Ni por hacer una canción, simplemente es arte, ¿no entiendes? Yo creo que lo que reprimen el arte es lo que son unos ignorantes Porque estos artistas que están haciendo este arte hoy en día son personas de paz, son pacifistas Y lo están haciendo porque lo sienten, ¿no entiendes? Lo sienten de verdad, mi hermano La seguridad del Estado, por yo tener amistades, vienen a mi casa, ¿viste? Asustan aquí a mi mamá Van a mi trabajo Tienen a todos los trabajadores asustados Y es simplemente por defender a mi amigo Vanilo Y mientras siempre mi amigo esté preso, voy a gritar libertad para Vanilo, ¿viste? Soy Puchito Me llamo Aurelio Barrubia Y hago esto para Cubano Sin Mío ¡Gracia! 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 Gracias por ver el video